No camina, no, 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 no. Muy bien, Jerónimo. Bien, Jerónimo. Bien, Jerónimo. Bien, Jerónimo. Bien, Jerónimo. Bien, Jerónimo. Bien, chicos, bien. Bien, Jerónimo. 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 ¿Para eso? ¿Para eso? Ahí viene, dale, dale, todo muy bien, dale. Ahí se va solo, que te quedé ahí, ¿sabes? ¿Para eso? Sí, sí, va, dale, dale. Sí, dale, dale. Ahí fuera, fuera, dale. ¡Esto va! ¡Bien! 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 Ahí está, corriendo, aquí no nos vemos. Ok. ¡Bien! 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 Paso Paso Paso